Desde la cama Una fruta temprana eres tú Oh Lady Banana Nuestro amor está verde aún Y sin embargo yo Lo quiero así Tal como es Oh Lady Banana Una fruta temprana Oh Lady Banana Una fruta temprana Qué buena mañana Aunque llueva hoy Todo el día cambia Porque a verte voy Toda la semana Solo me acordé Que la tinta tendré A llegar a las seis Y hoy de nuevo Volveré a ver A mi Lady Banana Una fruta temprana Una fruta temprana eres tú Oh Lady Banana Nuestro amor está verde aún Y sin embargo yo Lo quiero así Tal como es Oh Lady Banana Una fruta temprana Una fruta temprana Una fruta temprana Oh Lady Banana Una fruta temprana Oh Lady Banana Una fruta temprana Una fruta temprana Oh Lady Banana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!